La balada para un loco es algo muy teatral, muy dramático y es algo muy profundo y lo que trato con este tema cuando lo canto es llegar al fondo de las emociones que están implícitas en toda la historia y siento que este disco es de un nivel realmente que me sorprende por la complejidad que tienen los arreglos, la calidad, lo que se está logrando y cómo se encaran estas obras de Piazola que son obras operísticas o teatrales o las que cuentan historias, tanto lo que es de María Buenos Aires como la balada Creo que va a marcar lo bonito esto Soledad 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 Soledad